Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Como hablamos en el video del miércoles pasado, nos adentramos un poco en lo que es el tema inventarios, la gestión de inventarios, en el cual podemos trabajar bajo algunos criterios técnicos que nos permiten que esa gestión sea lo más efectiva posible. Acuérdense que uno de los objetivos de la gestión de inventarios es tener menor pérdida en cuanto a los productos o insumos que se encuentran desde ese lugar. Pero vamos a hablar de una de las metodologías enfocadas al control como es el FIFO o también conocido como en español nosotros le llamamos la metodología que define lo primero que entra es lo primero en utilizarse. El enfoque en sí de la parte de gestión de inventarios en la metodología FIFO quizás lo más importante es que nos permite la rotación del producto de una manera eficiente sin pérdidas o reducción de pérdidas, reducción de costos va enmarcado en esto. Ahora, hay parámetros que hay que considerar a la hora de querer aplicar lo que es la metodología FIFO. Por ejemplo, hay que valorar el inventario. Para poder valorar el inventario hay que considerar tres aspectos fundamentales. El primero es establecer una fecha de adquisición o de venta de los diferentes productos que van entrando a lo que es el inventario. Número dos, el número de unidades vendidas o adquiridas. El control como tal hay que tener, eso me va a permitir, por ejemplo, a nivel matemático tener un límite mínimo y un límite superior en el margen para el cual se va a gestionar una administración efectiva de las unidades que van, digamos, incluyéndose día con día o en efecto de alguna compra en el inventario. Como tercer condición que hay que valorar dentro del inventario es que se debe establecer el precio de adquisición por cada unidad. Uno de los mayores problemas es la definición a qué le llamo unidad. Hay que tener claro, incluso dentro del inventario, cómo se va a administrar cada parámetro de unidad para cada uno de los elementos que entran dentro del inventario como tal. Esos son los aspectos, como decíamos, que hay que valorar dentro del inventario. Ahora, una de las herramientas fundamentales dentro del FIFO es tener un documento control. Un documento que me permita a mí establecer cómo el inventario va cambiando, actualizando a medida que va pasando un periodo definido. Eso es lo fundamental en el método FIFO. ¿Por qué? Porque los controles puedo utilizar, puedo ser asistido, por ejemplo, por software. El caso de Excel, que quizás es lo más típico. Incluso muchas empresas se basan mucho en parámetros de Excel para lo que es gestión de inventario. Pero lo que los, como las variables o los campos que consideramos independientemente del tipo de herramienta que se utilice para el método FIFO es establecer los siguientes elementos. Uno, definir la operación. O sea, la operación puede ser una compra, un traslado, un vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debo tener establecido el tipo de operación que se debe dar. El otro elemento que es importante es ya la entrada, definir la entrada. O sea, cuándo, posición, lugar, dónde ubico un producto, un insumo en específico. Luego la salida, cuándo sale de inventario y de la misma forma de dónde venía. Eso me permite llevar como un histórico de cada uno de los elementos que están dentro del inventario. Y eso me permite tener un control más efectivo del mismo para poder definir, por ejemplo, cómo está mi stock. Cómo lo tengo si ya llegué a los parámetros, a los límites establecidos que se pueden definir de acuerdo a la necesidad de cada organización. Y por último, ya el control de la existencia. O sea, en tanto la entrada y la salida me afectan en el histórico de la existencia. La existencia es el parámetro quizás más visto a nivel de general de los inventarios. Porque ese es el que me da alertas en cuanto a cómo estoy manteniendo un stock. De esa manera sencilla, incluso vamos a compartir en el próximo video unos ejemplos. Acuérdense que vamos a ver el otro método que se llama LIFO. Pero vamos a acompañarnos de algunas herramientas en Excel para que ustedes puedan ver qué se puede hacer como una herramienta sencilla para control de inventario. ¿Verdad? Así que con temas cortos estamos introduciendo un poquito a estos temas que son importantes y que saben ustedes que cuando una empresa maneja o administra un inventario hay que tener los controles necesarios para que me permita hacer eficiente el uso tanto de los productos como los insumos que se requieren para el establecimiento de cada uno de los procesos. Si les gustó este video, por favor darle like, no olviden suscribirse, compartirlo con otras personas para que conozcan más sobre lo que estamos haciendo con este canal PH. Que el único objetivo que tenemos es asesorar de una manera sencilla con estos videos a las empresas en temas que son importantes. De mi parte agradecerles. No olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos compartiendo. Los días miércoles, los días viernes, los días sábados y los días domingo ahora con las entrevistas que están enfocadas a emprendedores. Así que me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!